Lo creas o no, lo creas o no, no entiendo Porque a pesar de que el cielo sea el azul Beta de zafiro sin precio No entiendo que aunque al escuchar las voces que me van diciendo Que el río llegará hasta el centro y no comprender Comidos de puro verbo Te juro que no, no entiendo Que ahora ya me da igual que vaya O no a pasar que estará bien o estará mal Pero el final llega al final Se afunden el ser y está Tu voz suena a película Dime si es cruel, tomarse el pediendo La lluvia al sol vencer La realidad Hace pensar Que el despertar Tendrá el sabor de la libertad Y entiendo que yo Y entiendo que yo no creo En cada dios extranjero Que obliga a rezar y a hacer el edén sueño Y mientras diluvia veo Que ahora ya me da igual que vaya O no a pasar que estará bien o estará mal Pero el final llega al final Se afunden el ser y estar Tu voz suena a película Dime si es cruel, tomarse el pediendo La lluvia al sol vencer La realidad La realidad Hace pensar Que el despertar Tendrá el sabor de la libertad Que importa ahora Que va a pasar Si ya valió la pena Llegar para intentar Pizar esa sucia bandera Dentro o fuera de esta tierra gris Que hoy no llorará por mí Ni yo regué con ella Lo creas o no Lo creas o no No entiendo